Buenos días Jaime, felicidades, 26, aquí nuestro élite, ya sabemos quién nos va a invitar a los huevos fritos, hemos venido a Huesca a visitar a nuestro patrocinador, a uno de nuestros compatrocinadores, Look Total, distribuidor de productos de peluquería, peluquería y estética, eso es, la estética nos va a hacer falta, la peluquería es tira vino, pero os podéis hacer las piernas, pero con el material que ellos venden, ellos no te van a hacer las piernas, no te preocupes. Buenos días Fran, buenos días, aquí estamos los lobos de Zaragoza, gracias por recibirnos, estamos en Look Total en Huesca, buenos días chicos, otra vez. Bueno, aquí hay valientes que han venido desde Zaragoza en bicicleta, que han hecho la marchada de venir desde Zaragoza, bueno, 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 Fran, pues cuéntanos un poco, ¿a qué os dedicáis? ¿Quién sois? ¿Cuándo habéis empezado vuestro negocio? Bueno, nosotros empezamos ya hace cuatro años y medio con Look Total, aunque llevamos mucho tiempo dedicados al mundo de la peluquería, y nuestro foco es al profesional, que tenemos esta pequeña tienda aquí en Huesca, donde tenemos el almacén, las oficinas, pero nosotros lo que realmente es nuestra obra de visitas con nuestro equipo comercial, en Aragón, Navarra, La Rioja, Lérida, Castellón y un poquito de Valencia, y luego a través de la, obviamente, de internet, pues a toda España. A toda España. ¿Y qué distribuís? Nosotros principalmente esa peluquería, también tema de estética con nuestra línea de esmaltes, pero bueno, damos un servicio global a lo que es el mundo de la belleza, ¿no? Sobre todo enfocado a la peluquería y la estética. ¿Y por qué habéis elegido patrocinar a un club ciclista como nosotros? Bueno, porque... ¿Por qué no habéis elegido un club bueno? Es lo que te estás preguntando. Bueno, pues como una empresa pobre hay que apostar por los equipos, aunque sea un equipo pequeño, pero estamos seguros de que vais a hablar mucho que hablar. Bueno, ya podemos estrenar nuestro primer podio en este año con una chica como Abel Ibañez, que ha quedado segunda en Motorland. Bueno, pues que sea el primero de muchos. Bueno, pues de eso se trata, de eso se trata. Bueno, chicos, ¿qué os parece la tienda? ¿Que no decís nada? Yo no sé por dónde empezar. Bueno, pues es un lujo y un orgullo que nos patrocinéis y bueno, pues aquí tenéis vuestro club y ya sabemos dónde estáis vosotros. ¿Hacéis venta online? Tenemos venta online, aunque no es nuestro focus principal, pero bueno. Pero al particular. Sí, cualquiera que pueda conectarse a internet, a nuestra página web, elustotal.es, pues allí podrá encontrar todas las líneas que llevamos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Punte, punte, punte. Punte, punte. Punte.